de hecho esos pensamientos que aparentemente son inevitables son los que más miedo generan durante la prueba listo ya incluso los de los de antes los que los que mencioné ahorita son cositas que uno controla antes de que llegue a la prueba pero el problema es cuando uno ya está ahí en la prueba cuando uno ya está sentado en el pupita respondiendo preguntas entonces miren eso son los más comunes con los que yo me encontrado sí primero quedarse en blanco durante la prueba mucha gente teme eso y de hecho es el pavor de muchas personas ok mucha gente cree incluso que cuando uno se queda en blanco es porque todo lo que estuviste estudiando durante meses enteros se te ha olvidado a ver chicos si se les olvida todo realmente mi recomendación como profesional es que vayas al hospital mental porque eso ya es amnesia sí pero aquí estamos hablando de un proceso muy normal y muy común ante estados de ansiedad le va a enseñar una cosita muy interesante que pasa en el cerebro y puede que esto le resulte interesante en serio cuando los niveles de ansiedad están muy altos lo que pasa con el proceso atencional y proceso de mejor de memoria es que se ven un poquito alterados qué pasa cuando no le prestas atención a algo pues lo vas a olvidar con total normalidad si es más traten de recordar por ejemplo sin pasteler en la demás información del vídeo cuál es mi nombre y posiblemente se estén dando cuenta de que no se acuerdan y es totalmente normal cierto es totalmente normal sin embargo pero si ustedes están ante una entrevista laboral que en algún momento les va a tocar vivir eso si no lo han vivido se van a dar cuenta que la primera experiencia es muy maluca porque uno está muy ansioso y uno se olvidan cosas tan simples como el nombre la edad donde vives y con quién vives si uno gaguea en la información no es porque lo hayas olvidado es que los niveles de ansiedad están un poquito altos y obviamente lo que pasa con el proceso atencional y de memoria es que se ven alterados sobre todo porque están muy relacionados esos procesos imagina que estás en la exposición la preparaste durante un mes entero ensayaste con el espejo hiciste esquemas leíste bastante y yo sé que tienes miedo y que olvides sales al tablero estás ahí frente a 30 personas que te están observando fijamente el profesor que te está mirando con cara de no te quiera decir cierto yo sé que son situaciones que nosotros nos genera ansiedad ok pero qué pasa cuando usted ya empieza a hablar a decir lo que estuviste preparando durante tanto tiempo qué pasa después de cinco minutos qué pasa con esa ansiedad se van a dar cuenta algo muy interesante empieza a disminuir de forma gradual no desaparece instantáneamente simplemente empieza a disminuir de forma gradual una especie de montañita rusa porque hay momentos durante la exposición donde la ansiedad se te empieza a subir otro poquito por ejemplo el profesor te hace una pregunta directa y usted se asusta que la ansiedad sube otro poquito antes de equivocarse y después empieza a bajar otra vez lentamente pasa algo muy similar durante la prueba eso significa que los momentos donde hay más probabilidad de que ustedes sientan que se quedan en blanco es al inicio de la prueba donde los niveles de ansiedad están mucho más elevados ok sin embargo yo creo que ya se han dado cuenta que cuando ustedes ya llevan una hora una hora y media se realizan una prueba qué pasa con los niveles de ansiedad pues ya empiezan a disminuir porque porque ya llegó lo que nos estaba generando tanto miedo y ya lo estamos enfrentando ya no podemos huir de esa situación ya tenemos es que estar con la frente en alto y hacer lo que podemos hacer lo que debemos hacer ok entonces la ansiedad ya empieza a disminuir por eso recomendación yo sé que algunos de ustedes les genera un poquito de susto a eso de que se queden en blanco pero miren al inicio de la prueba y es muy importante tómense en el tiempo para leer bien las instrucciones y lean atentamente las preguntas y háganlo con calma algunos tienen el pensamiento es que que tienen que leer de una súper rápido todas las carreras no entre más te apures más puedes elevar tu estado de ansiedad si yo sé que son tres horas yo sé que están súper contadas muy bien pero estamos hablando de efectividad ok estamos hablando de tu efectividad y también de tu estado mental si entonces le envíen las instrucciones empieza con calma con la primera pregunta si no comprendes la primera pregunta no pasa nada colócale una seña y sigue adelante luego obviamente y ojito con esto al final de la prueba tienes que revisar las preguntas a las que les colocaste señas para regresar a esas preguntas si te sobra tiempo listo para evitar que se te queden sin responder colocal cual al azar inicialmente ok y sigue respondiendo que es que ese nivel de ansiedad va a ir bajando de forma gradual entonces ya sabemos que es que eso de quedarse en blanco es algo totalmente natural es algo que a muchos nos pasa de de hecho casi todo nos pasa sí y eso y olvidarlo todo pues a no ser que sea amnesia entonces no merita algo como una atención no sé terapéutica listo sino que es algo normal venga pero y si en verdad se me olvida algo que eso ya es otra cosa no y a ver yo les voy a hacer una pregunta para que ustedes le respondan de forma honesta muy muy honesta es algo normal o anormal olvidar algo en la prueba y posiblemente ustedes digan venga es que es normal que una vez en cuando se olviden cosas ustedes creen que por ejemplo nosotros los docentes que a veces estamos frente todos ustedes no se nos olvidan cosas chicos nosotros también tenemos nuestro proceso de olvido hay cosas que olvidamos a veces uno durante una prueba también no a uno lo corta es decir hay momentos donde ustedes se van a dar cuenta por ejemplo que hay un tema que hace mucho tiempo no estudias que lo dejaste de lado porque era muy aparentemente sencillo pero llega el día de la prueba y te das cuenta que hay cositas que olvidaste de ese tema pues vale no es el fin del mundo yo creo que es normal que ustedes sepan mira es normal equivocarse una pregunta es muy normal